En esta época, tiempo en los mercados para comprar todo lo que necesitan, pero vemos que en esta pandemia pues todo ha cambiado y están más vacíos esos mercados. Efectivamente, como sabemos, ahora ver los comerciantes llevan pues mascarillas, están armados con SIG desinfectante, con esperanza de atraer a los clientes. Vemos muchas calaveritas, el flor de cempasuchi, muchas cosas más, porque como ya es una tradición, muchos mexicanos van a los cementerios en este día pues para rendir homenaje a los difuntos. Sin embargo, este año las autoridades han tenido que cerrar los panteones para evitar que la gente se congregue a una cena de él, pues muchas personas siguen yendo a los cementerios.